La verdad que, como dice en un párrafo de la otra nota, pues ya no, sería bueno que el Ministerio de Trabajo se ocupara de provocar, por ejemplo, al Consejo del Salario Médico Vital y Móvil, que ha quedado absolutamente desmasado frente a la actual realidad económica que vive en Argentina. Sería bueno que el Ministerio de Trabajo se ocupara de resolver el problema de los trabajadores precarios y flexibilizados que hay por miles dentro del Estado Nacional y en particular por centenares dentro del propio criterio de trabajo. Sería bueno que el Ministerio de Trabajo se ocupara de discutir cómo se corrige el problema de los despidos para que se pare la alta ola del masacre que están haciendo por los trabajadores en la parte industrial, echando, suspendiendo, por todas las empresas, haciendo que salga un decreto o una ley impediata para que prohíba las suspensiones o despidos por el término común y por un año. O sea que en definitiva sería bueno que el Ministerio del Ministro de Trabajo se ocupara de los problemas de los trabajadores y del pueblo en lugar de estar introduciéndose en un problema como este, que es atacar directamente, no a nuestra central y a nuestra agresía, sino fundamentalmente a la libertad y a la democracia civil. Así que nuestra respuesta va a ser todo lo contundente que amerita en la situación. Y va a ser como han sido ante estas provocaciones anteriores, que va a ser con la masividad de nuestras compañeras participando a lo largo del hecho del país en las elecciones. Los tiempos con esto buscan mostrarnos que a través de una legalidad que no tienen los trabajadores y trabajadoras de nuestra central, van a buscar cerrarnos las puertas de los organismos públicos para que no podamos meter la urna, van a buscar generar violencia porque va a haber de otro lado alcahuetes que van a querer impedir que nosotros podamos entrar a los sectores de trabajo del Estado o los privados para poner la urna y vamos a estar nosotros pujando para que las elecciones se hagan. Entonces nosotros no tenemos que entrar a ninguna provocación de este tipo porque lo que buscan en realidad es ensuciar otra vez. Ya lo tienen dentro de nuestro padrón para ensuciar al yaquismo y a todos los alcahuetes aplaudidores de la Presidenta y de los grupos económicos como han sido en estos años, ese sector no lo tienen dentro del padrón de nuestra central. Entonces ya tenían que buscar la forma de volver a embarrar una experiencia que es una experiencia formidable, una experiencia que pensaron, crearon y llevaron a la práctica los compañeros fundadores de nuestra central como Víctor, Víctor Mandivir, Víctor Regenaro, como Germán Rondala y tantos compañeros y compañeras que en aquel tiempo crearon la Ruta Central y decidieron que la conducción de la Ruta Central y todos los cargos de la Ruta Central se digan por voto de derecho secreto. Una experiencia avanzada no solo en la Argentina sino en el mundo y sin embargo, bueno, el poder no puede permitir que esto se desarrolle. Tienen que evitarlo todo de cualquier manera. Y bueno, acá está la muestra de, uno dice, pero ¿cómo tiene esta ausencia en sentido común? ¿Cómo lo van a hacer cualquier hecho grande en el examen? Bueno, en realidad, todo está pensado remedicadamente para hacernos daño, pero no a nosotros. Si fuera a nosotros nada más, ya lo veron sería tan preocupante. Hacerle daño a la democracia, hacerle daño a la experiencia de participación democrática plural, combativa, clasista, hacerla pedido pelota para que no pueda avanzar en la Argentina y para que todos aprendan que quien quiera construir la herramienta autónoma de todos los partidos, de todos los gobiernos, de todos los grupos económicos, en este país estos tipos no tienen. Porque en este sistema no se puede. Bueno, nosotros queremos demostrar que se puede, que vamos por construir esta herramienta, fortalecerla y hacer que se transforme en la herramienta de masa a disposición de la liberación de nuestro país, a disposición de todas las reivindicaciones que necesitan los trabajadores y el pueblo argentino, pero también vamos por consolidar la democracia. Vamos por demostrar que 30 años de democracia no fueron en vano, que 30.000 compañeros desaparecidos y compañeras desaparecidos de nuestra Argentina no fueron en vano. en vano, fue también para que a estos 30 años de democracia podamos construir una herramienta como esta y podamos escucharla. Así que bueno, nosotros ratificar que vamos a las elecciones, saludar el apoyo y cuanto más apoyo lo recibamos, estar atentos ese día porque, insisto, nos van a respetar por todos los medios que nos entremos. Hay que no pelearse con otros, si no podemos entrar o ataremos en la puerta, como vemos tantas veces, no va a ser la primera vez, tenemos experiencia en estas cosas. Generalmente fuimos, estuvimos al borde de la legalidad, siempre, en nuestra organización y eso no ha impedido que tengamos padrón de un millón de seguridad privada. Así y todo, tenemos para la oposición de seguridad privada. Así y todo, Fito fue el ejemplo de la Comunicación Sindical Internacional, como de la Comunicación Sindical Internacional, como de la Comunicación Sindical Internacional, como de la Comunicación Sindical Internacional. Así y todo, tenemos un rol protagónico en el encuestro sindical de Nuestra América, que es el espacio sindical de los sectores más de izquierda, por ahí diríamos, del sindicalismo de América Latina, y también ahí tenemos un rol protagónico como central. En definitiva, también somos parte, protagonistas como central, de la unidad de acción que ha generado, junto con el compañero Moyano y otros compañeros, el paro más formidable de los últimos 10 años de la Argentina, más contundente, más fuerte y la demostración de fuerzas más grande que ha dado la clase trabajadora y el pueblo argentino de los últimos 10 años como fue el paro de la Argentina. Así que en eso, nos vamos a ver. Gracias. Todas las cuestas nos orientan a fortalecer nuestras convicciones, a saber que estamos en el camino correcto y que ninguna resolución, disculpenme la de la grosería, pero ninguna resolución de mierda como esta de Comada, nos va a parar el 29 y vamos a llenarnos un mejor voto de los compañeros y compañeras para demostrar que estamos bien vivos y que nos van a tener metidos en cada publicación, en cada lucha argentina por toda la vida. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.